Telecontacto, Canal 57 La nueva era de la televisión Ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta Orientaciones, comentarios y consejos prácticos Soluciones Médicas ya está en el aire Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta Orientaciones, comentarios y consejos prácticos Soluciones Médicas ya está en el aire Muy buenas noches amables televidentes, sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas Salud educativa al más alto nivel Damos las gracias a Dios porque nos mantiene con vida, de buen ánimo para llevarle un programa que yo sé que será de agrado para toda la familia Hoy señores tenemos que hablar de dengue, tenemos que hablar de todas esas cosas que está pasando con el dengue Que está haciendo el ministerio, lo que están haciendo la sociedad civil, en que nosotros podemos ayudar Creo que es el tema obligado en nuestro comentario para que nosotros nos refiramos a eso Así que hay una hermosa reflexión también para que todos ustedes la disfruten No se mueven de ahí, Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel ya está en el aire Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica Cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta De bendición en bendición, así Él lo prometió, para aquel que le fue fiel De bendición en bendición, de bendición y ya no existe más temor Porque mi vida es restaurador Quiero llenar mi vida de tu aroma, disfrutar de la corona que me habré ganado yo Quiero llenar mi vida de tu aroma, disfrutar de la corona que me habré ganado yo Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte Que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición De bendición en bendición, así Él lo prometió, para aquel que le fue fiel De bendición en bendición, de bendición y ya no existe más temor Porque mi vida es restaurador Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición Hacer tu voluntad y yo quiero vivir en tu presencia, disfrutar de la pureza que me da tu santidad Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte Quiero vivir bajo tu unción, que se respire en mí tu amor y agradarte Quiero vivir bajo tu unción, quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición Hacer tu voluntad y yo quiero vivir bajo tu unción, que tu perfume sea mi olor, tu humildad, mi ambición Y consejos prácticos Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta Estás recibiendo en su hogar, la señal de nuestro Era miércoles a las 8 de la mañana Llegué puntual a la escuela de mi hijo No olviden venir a la reunión, es obligatoria Fue lo que la maestra escribió en el cuaderno del niño Pues que cree la maestra, cree que podemos disponer del tiempo a la hora que ella diga Si supiera que importante era la reunión que tenía a las 8.30 De ahí dependía un buen negocio Y tuve que cancelarla Ahí estábamos todos, papás y mamás La maestra empezó puntual Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar No recuerdo que dijo Mi mente estaba pensando como resolverlo de ese negocio Probablemente podríamos comprar una nueva televisión con el dinero que recibiría ¿Juan Rodríguez? Escuché a lo lejos ¿No está el papá de Juan Rodríguez? Dijo la maestra Sí, 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 aquí estoy Contesté pensando al recibir la libreta de mi hijo Regresé a mi silla Y me dispuse a verla ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La libreta estaba llena de 6 y 7 Guardé las calificaciones inmediatamente Escondiéndola para que ninguna persona Viera las porquerías de calificaciones de mi hijo De regreso a la casa Aumentó más mi coraje a la vez que pensaba Si le doy todo Nada le falta Ahora sí le va a ir muy mal Me estacioné y salí del carro Entré a la casa, tiré la puerta y grité ¡Ven acá, Juan! Juan estaba en su recámara y corrió a abrazarme ¡Papi! ¿Qué papi? Ni qué nada Lo retiré de mí Me quité el cinturón No sé cuántos latigazos le di Y al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él ¡Y te me vas a tu cuarto! Terminé Juan se fue llorando Su cara estaba roja y su boca temblaba Mi esposa no dijo nada Solo movió la cabeza negativamente Y se fue Cuando me fui a acostar Ya más tranquilo Mi esposa me entregó otra vez la libreta de calificaciones de Juan Que estaba dentro de mi saco y me dijo Léela despacio Y después toma tu decisión Esta decía así Libreta de calificaciones para el papá Tiempo que le dedica a su hijo En conversar con él a la hora de dormir Seis En jugar con él Seis En ayudarlo a hacer la tarea Siete En salir de paseo en familia Seis En contarle un cuento antes de dormir Seis En abrazarlo y besarlo Seis En ver la televisión con él Siete Él me había puesto seis y siete a mí Yo me hubiese calificado con menos de cinco Me levanté y corrí a la habitación de mi hijo Lo abracé Y lloré Quería regresar el tiempo Pero Era imposible Juan abrió sus ojos Aún estaban hinchados por sus lágrimas Me sonrió Me abrazó y me dijo Te quiero papi Cerró sus ojos Y se durmió Está recibiendo en su hogar La señal de nuestra programación médica Cargada de orientación Amelidad Y consejos prácticos Con su llamada y participación Construiremos una comunicación más dinámica E interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas Cediclin Sonografía Especializada Doppler Color Rayos X Laboratorio Automatizado Fisiatría y Medicina del Dolor Además Psicología Clínica Infantil Y de Pareja Cediclin acciona Bajo la dirección clínica Del doctor Manasés Peña Estamos ubicados En la calle Cuba Esquina Las Carreras Edificio número 28 Con el teléfono 829 582 3535 Cediclin Más que imágenes Diagnósticos Para la vida Saca lo obeso que hay dentro de ti Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azote La forma más natural y sin complicaciones para rebajar Llama ahora mismo al 809-879-5878 Resultados garantizados Escuela de Radiología del Norte te invita a la sexta conferencia de tecnología radiológica Domingo 8 de noviembre a las 9 de la mañana en el auditorium del Centro Regional Universitario de Santiago Cursa UAS Con los temas medios de contraste hidrosoluble Su efecto nefrotóxico Derechos y deberes de los usuarios consignado en la Ley de Seguridad Social 87-01 Con los expositores Doctor Manasés Peña Vélez Médico radiólogo Y profesor José Durán técnico de la vida Sexta conferencia de tecnología radiológica Dirigida a enfermeras Médicos radiólogos Tecnólogos Y estudiantes de medicina Colaboración 300 pesos Más información 809-582-7033 Extensión 4243 El curso incluye certificado de participación Material de apoyo y refrigerio Con el auspicio de Cediclin Baldón y materiales médicos castables Nelson Genao Compañía El microtransplante capilar Es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo El cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática De las unidades folliculares del propio cuero cabelludo del paciente Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas La técnica de la tira La técnica de la tira De donde se extrae una zona de la piel del paciente Y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades folliculares Sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente Observándose en el post quirúrgico sin cicatriz Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos Brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo La doctora Alexandra Espinal Médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar Brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde En la suite 504 En el Hospital Metropolitano de Santiago Usted puede encontrar los servicios del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz Urólogo Tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades En la suite 305 Donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo Tratamos enfermedades renales La vía urinaria De la próstata Trastornos de la erección y fertilidad masculina Realizamos además procedimientos endourológicos Consultorio del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz Urólogo Teléfono 809-581-4445 Extensión 5308 De lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde Aceptamos todos los seguros médicos Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz Urólogo La doctora Alexandra Espinal En el Hospital Metropolitano de Santiago Homs Te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica Basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas Realizamos procedimientos quirúrgicos menores Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel En nuestra cabina de cosmiatría Realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la unidad ginecológica integral Dr. Adriano Pérez Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer Consultas prenatal y seguimiento de embarazo Moderna unidad de colpocostía Papá Nicolao Captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía Unidad ginecológica integral Dr. Adriano Pérez Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445 extensión 5505 y al móvil 809-879-6040 Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos Unidad ginecológica integral Dr. Adriano Pérez Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica Cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta Bien, buenas noches amables televidentes De verdad que nos preocupa ver cómo el dengue está haciendo estragos en nuestro país En el día de ayer y el día del viernes Nosotros vimos cómo hubo una movilización de todos los empleados públicos del Estado Para ayudar a combatir lo que es el dengue Y una vez más queda de manifiesto que el mayor problema que existe en nuestro país Para nosotros combatir las enfermedades, las epidemias Es precisamente la falta de recursos No hemos visto una campaña agresiva educativa en estos últimos días En base a lo que es la educación que deben tener los ciudadanos A favor de erradicar cuáles son las principales causas que hacen que nosotros tengamos un exceso de mosquitos Y que estos a su vez puedan producir lo que es la enfermedad viral que nosotros conocemos como dengue Esa campaña donde hay que poner de manifiesto y alertar a la población de que hay que descacharizar De que hay que botar todos los tiestos que puedan guardar agua De que no debemos almacenar agua o tener los criterios de clorificar las paredes Cuando nosotros guardamos el agua sencillamente no se están haciendo Mientras tanto nosotros en este año lamentablemente tenemos que mostrar la friolera suma de los datos De que más de 100 dominicanos han muerto por causa del dengue Una enfermedad que tiene que tener una tasa de letalidad menor, baja, de menos de un 1% Sencillamente nosotros tenemos y aportamos la mayor cantidad de muertos por dengue de toda América Latina Y es que hay que ver, hay que revisar que nosotros estamos haciendo Se dice que la cepa de los 4 serotipos de dengue que existen en nuestro país Que está circulando en el momento es una de las más dañinas, es una de las más peligrosas Y que cuando esta generalmente ataca a una persona que ya le ha dado dengue Y que este tiene inmunidad contra ese serotipo Entonces lo que el cuadro mórbido que produce en un paciente que ya le ha dado Es mucho más aparatoso y por consiguiente Entonces los riesgos de letalidad son mayores Creo que hay que revisar, hay que preparar los subcentros periféricos Sobre todo los de provincias lejanas Que no están capacitados para ver pacientes con dengue Especialmente con dengue que tienen signos de alarma Que antes llamábamos dengue hemorrágico Porque si no hay forma de monitorizar en esos subcentros lejanos A través de una sonografía Si hay extravasación de líquidos Si la vesícula biliar está engrosada O si hay líquido libre en la cavidad abdominal Si en esos centros lejanos no tenemos la oportunidad de ver A través de un hemograma Como están los elementos formes que se alteran en el dengue Especialmente un descenso estrepitoso de las plaquetas O de los glóbulos blancos Entonces se hace difícil que estos centros puedan manejar de manera eficaz Lo que es el dengue Y lo que hemos visto es que muchas veces Cuando esos pacientes se trasladan hacia un hospital de tercer nivel Como es en el caso de los que tenemos aquí en Santiago Sencillamente el paciente viene en muy mal estado Y muchas veces hay poca cosa que hacer Es importante que la población no se automedique Y que la población sepa Que cuando haya fiebre por más de 24 horas Sobre todo fiebre alta por encima de 40 grados Que haya dolor retroocular Que el paciente tenga nialgia o dolores musculares Sencillamente acuda al médico Y que acuda al médico para que éste le mande a hacer las pruebas correspondientes Hay un periodo muy importante Que generalmente puede causar mucha morbilidad Y es el periodo de luna de miel con el dengue Esto ocurre cuando el paciente desaparece en la fiebre El paciente piensa que ya se sanó Que ya desapareció el cuadro febril Pero al cuarto o quinto día Sencillamente puede ocurrir Una baja estrepitosa de plaqueta Y sencillamente puede haber extravasación de líquido Y ahí pueden comenzar a ocurrir los signos de alarma Que generalmente se van a caracterizar por dolor abdominal Sensación de mareos y náuseas y vómitos Entonces no se automediquen Vayan donde un médico que pueda descartar cualquier otro proceso viral Que pueda estar cruzando con un dengue Y que generalmente pueda complicar el paciente Vamos a estar en alerta Vamos a mantener los criterios Que el ministerio está dando Acerca de cómo tratar el almacenamiento de agua Que es una problemática que tenemos en el país Ya que solamente un 15 a un 25% de la población Le llega agua diaria Y el resto debe almacenar obligatoriamente agua Por varios días Y eso nos hace más susceptible a la enfermedad Continúen con soluciones médicas Salud educativa al más alto nivel Está recibiendo en su hogar La señal de nuestra programación médica Cargada de orientación Amenidad y consejos prácticos Con su llamada y participación Construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta El dengue es una enfermedad Producida por un virus Y transmitida por el mosquito E.S. El cual tiene una característica particular Tiene rayas blancas en las patas Cuando se alimenta con sangre De una persona enferma de dengue Y luego pica a otra persona sana Le transmite el virus Este mosquito tiene hábitos diurnos Pica principalmente al amanecer y al atardecer Su hábitat es agua limpia No sucia Los síntomas se presentan entre los 5 y los 14 días Después de la picadura Los cuales incluyen fiebre alta y repentina Deshidratación Dolor intenso de cabeza Músculos y articulaciones Y al mover los ojos Falta de apetito y salpullido Pueden presentar sangrado de encías Nariz, piel y en orina o heces Algunas veces se presentan Náuseas, vómitos y diarrea Si tiene estos síntomas Debe de asistir al centro de salud más cercano No debe automedicarse La enfermedad se presenta de dos formas El dengue es cuando una persona Es infectada por primera vez Y puede llegar a ser una enfermedad grave o mortal El dengue grave es cuando una persona Presenta síntomas severos Como el sangrado o el daño a órganos Esto puede ocurrir en la primera infección O cuando una persona ya ha sufrido anteriormente dengue Organícese con su familia y en su comunidad Limpie, tape, recicle, agujere o elimine los recipientes que acumulen agua Está recibiendo en su hogar La señal de nuestra programación médica Cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos Con su llamada y participación Construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta Está recibiendo en su hogar La señal de nuestra programación médica Cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos Con su llamada y participación Construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta Saludos, buenas noches amigos televidentes Aquí estamos en el plato fuerte de la noche Y hoy vamos a hablar de sonrisa Hoy vamos a hablar de odontología Pero antes de nosotros entrar directamente con el invitado Hay que darle la bienvenida una vez más a su programa Porque es su programa, el programa de ella A la doctora Alexandra Espinal Señores, después de varios meses de estar ausente De su gira por el mundo Está de nuevo con nosotros Bienvenida doctora Gracias, muchísimas gracias Realmente también tú sabes que le estás dando un poco de apoyo A los compañeros que tienen otros programas Y también me han invitado para que me extrañen un poco por aquí Tuve esa pequeña ausencia Pero estoy aquí de nuevo Y espero que el programa de hoy sea muy edificante Y sobre todo porque a mi presencia le agrada una vez más Así que mis queridos amigos televidentes Tienen otra vez a la doctora Alexandra Espinal aquí Bien, nosotros tenemos señores con nosotros en estudio Al doctor Miguel Asenjo Con él vamos a estar hablando de un tema que es poco común Y que quizás no se trata mucho Sí, doctor, lo que llamo de neuromasticación Neuromasticación Doctor, bienvenido a Soluciones Médicas Bueno, muchas gracias Buenas noches Para mí es un gran honor estar por primera vez en su programa Espero que no sea la última vez No, no, le prometemos que esta es la primera vez Pero la última no sabemos cuándo va a ser Así que bienvenido doctor Bueno, pues muchas gracias ¿En qué consiste la neuromasticación? Y primero un poco de historia Normalmente la odontología tradicional Aquella que nos entrenamos todos Que es aquella que me pone una ortodoncia Me pone una corona Me hace un empate Y el paciente llegaba a la consulta diciendo Doctor, pero me queda alto Doctor, se me rompió la corona Doctor, pero me quitaron los alambres Los dientes volvieron y se abrieron Doctor, ahora me hicieron un puente Y me duele el oído Surge en mí la curiosidad Después de 5 años de posgrado En la Universidad de Sao Paulo Donde realicé una especialidad Una maestría y un doctorado Decir, bueno, pero ¿por qué se rompe el diente? ¿Por qué queda alto? Porque los dientes vuelven y abren Sus espacios ¿Y cuál es el resultado? Y es que el dentista pone órganos dentarios Pero se le olvida el cerebro Se le olvida la musculatura Se le olvidan las articulaciones Y el ser humano vuelve a su punto genético de origen A volver a su punto genético de origen A su memoria neuromuscular Los dientes responden hacia esto Entonces, ¿qué es la neuromasticación? Es el arte y la ciencia Ya descrito en 1981 Por el equipo de profesores Del doctor Robert Lee En California, Estados Unidos Donde se desprograma la musculatura Y los dientes se ponen a una altura especial Para mantener el arco de apertura y cierre Es decir, el abrir y cerrar la boca En estabilidad y contactos bilaterales ¿Cómo yo traduzco esto en términos más pragmáticos? Doctor, me duele el oído Doctor, se me desgastan mis dientes de noche Porque tengo estrés Y la controversia sería, doctor Pero si vivo de crucero Soy multimillonario Y no tengo estrés Porque desgasto los dientes Entonces, fíjense que el bruxismo ya cae En otro panorama Doctor, tengo dolor en la espalda baja Dolor en la línea del brasiel Descrito por algunos autores Y por muchos pacientes Doctor, estoy salivando mucho Y hay una serie de factores Que el médico no lo sabe Porque hay una frase que dice El médico tiene miedo a entrar en la boca Pero el dentista tiene miedo a salir de ella Y entonces se da esa situación Donde hay que establecer Una odontología integrada con medicina Porque al final no es un diente Es un sistema Es salud Y la neuromasticación es una propuesta Diferente a no hacer simplemente un diente Sino a rehabilitar un sistema Por eso siempre van a escuchar Que se me cayó un diente Me duele tal diente Me hicieron una endodoncia Eso duele muchísimo Doctor, hice fractura La neuromasticación en sentido general Es la desprogramación El aprender a masticar nuevamente Y que sus dientes colocados Respondan a esa respuesta Nueva muscular y fisiológica ¿Eso es como una fisioterapia? Si, se hace una fisioterapia Siempre y cuando el paciente Tenga la indicación Pero una fisioterapia Que se hace a través de dientes A través de restauraciones provisionales O a través de restauraciones O empates Donde los músculos maceteros Le digan a la corteza cerebral Si, aquí estoy adecuado Entonces una fisioterapia provisional De 30 días De 30 a 90 días Depende del diagnóstico Y después entonces se rehabilita La boca completa Lo que usted nos quiere decir Doctor A ver si entendemos Lo que ha estado explicando Es que es probable Que haya una alteración De esos músculos Que participan en la masticación Los maceteros Los perigoides Y el temporal Y que por esa alteración De esos músculos Que son los que deben mover Los maxilares Específicamente El maxilar inferior Entonces nosotros No estemos masticando bien Y eso nos traiga Algún tipo de problema Exactamente Y un elemento más importante ¿Qué ocurre? Que en el esqueleto Lo único que está fuera Del esqueleto Es la mandíbula Y se conecta La base craneal Por la articulación Témporo-mandibular Que es una articulación Descrita como Gingling o atroidal Es decir Ella se mueve En todas las direcciones Y en las tres En la tres dimensiones El espacio Al estar suspendida En el esqueleto humano Y conectada Por la articulación Témporo-mandibular La mandíbula O sea El maxilar inferior Necesita triturar alimento Pero necesita Moler alimento Pero necesita Pulverizar alimento Y para eso Se auxilia De los músculos Entonces los músculos Son la potencia La resistencia Son los dientes Pero el fulcro Es la articulación ¿Qué ocurre Cuando usted Abre y cierra la boca Y mastica Del lado derecho Primero Y después Del lado izquierdo Que al no tener Balance masticatorio El organismo Va compensando Esa fuerza Y usted va rompiendo Un lado sí Y después El otro no Después Va al dentista Le hace un empate Una corona Un puente Del lado derecho Pero el lado izquierdo No Y va ese Ese viacrucis De electrocardiograma Clínico De un lado rompí Un lado no roto Un lado sí Un lado no Me degasté aquí Se me abrieron los dientes Y solamente reconstrucciones Reconstrucciones Pero nada que trate El problema de base De fisiología Entonces por eso Usted ve que Los pacientes En mi consulta Que más adoran El tratamiento De esta odontología moderna Con calidad de vida Son los pacientes Después de 60 años Que ya entendieron Que durante toda su vida Pasaron ese viacrucis Y que exactamente Tienen esa dificultad De manera que Esa es la valoración Es ver el sistema Cerebro Músculo Y después dientes No lo contrario O sea que Usted puede tener 60 años Masticando mal Comiendo Pero masticando mal Cuando nosotros estudiábamos Nosotros veíamos Que cada diente Tenía una función específica Que los molares Eran para esto Que los incisivos Eran para carne Para Los caninos Eran para carne Y eso ¿Tiene eso que ver Mucho con Con el tipo de alimento Y que uno Sencillamente Haga la función Con esos dientes? Claro que sí Fíjese que interesante El mismo ser humano Que mastica lechuga Podría decir algo Es el mismo ser humano Que mastica carne Pero es el mismo ser humano Que mastica frutos secos Y en un sándwich De desayuno Un sándwich Que tiene pan Que tiene lechuga Y que tiene carne Yo necesito Movimientos brisonnantes De todo Y movimientos verticales Para los movimientos Horizontales Yo tengo los caninos O colmillos Para los movimientos Verticales Para triturar Y pulverizar el alimento Necesito los molares Y ahí viene la pregunta ¿Cómo yo pongo Caninos y molares Que mi cerebro Y mi región Motora De limite cada uno Esto no puede ser Entró al consultorio Y la odontología Fast food Obviamente que debe De fallar Y yo quiero orientar A los amigos televidentes Que escuchan este Prestigios de programa Tengan cuidado Con asistir A una odontología Rápida Una odontología Que le crea Una solución Rápida para todo Usted viene el lunes Y el martes Está listo No funciona así Su boca no está de oferta Yo se lo digo A todos los pacientes Entonces claro Que el diente Tiene su función Y esto El especialista Rehabilitador oral Y el que coloca implante El que coloca ortodoncia El debe de pensar Que los movimientos De la mandíbula No se dan con dientes Se dan con ligamentos Con músculo Y con cerebro Y eso es lo que debe de estudiar Y ese fue nuestro entrenamiento Después de De todo un proceso De maestría De colega de doctorado Después de 6 años De postgrado Cuando el paciente Llega donde a mí Me dice Doctor usted me hizo La boca completa Y me duele la cabeza Y yo decía Bueno Tengo que buscar una respuesta Y en el 2008 Nos entrenamos en En Bogotá Y en California Y vimos otro Un paso más allá de Para que Para como las imágenes Ahora le quiero mostrar Estas imágenes Para usted llegar A este tipo de resultados Donde usted ve Exactamente Una odontología Moderna Una odontología Estética y cosmética Pero con calidad de vida Fíjense que la imagen De arriba Ahí se ve excelente La imagen de arriba Es una paciente Que parecía necesitar Ortodoncia Pero que en verdad No es necesario Donde configuramos Donde configuramos Donde Movimos La parte Vestibular De afuera De los dientes Hicimos La remodelación Cosmética Ya no con cera Con porcelana Como se conocía Y ahora existe Lo que se llama La odontología robótica Es un robot Que diseña Esta arquitectura De la sonrisa Y coloca Disilicato de litio Que es un tipo De cerámica Más moderna Que porcelana Y así Podemos hablar De muchísimos casos Aquel paciente Que tiene los dientes Desgastado Doctor Esta situación Doctor Me desgaste Todos los dientes Miren esta línea De la sonrisa Que está totalmente Invertida Ahora cuando usted Ajusta la masticación Fíjese como cada diente Literalmente encaja Literalmente Se casa Con su homólogo Y es lo que Se describe En la literatura Norteamericana Como el Shibu Incapacity Esta capacidad De masticar Esta capacidad De usted Tener calidad de vida De devorar Sus alimentos De hacer Un sistema Totalmente Equilibrado Estructurado Para tener Esta otro Tipo de situación Donde la paciente Llega con dientes Separados Con dientes Que alteran Todo el sistema Labio dental Y después De la remodelación Cosmética Con cerámica Ontológica Ojo Los plásticos Son las resinas Compuesto a polímero Nadie nace Con polímero Con plástico Son materiales Degradable Entonces yo le digo Al paciente No tiene que ser Dentista Yo quiero que usted Estudie como usted Nació Como usted Nació Con esmalte Dentario El esmalte Es un vidrio Como la cerámica Dentológica Por eso que usted ve Que estos tipos De casos Quedan tan Tan bonitos Tan naturales Porque miren este otro caso Esto es una paciente Que llega con todos los dientes Torcidos Negro Y después que hacemos La remodelación Cosmética De la sonrisa Siguiendo los principios De neuromasticación Como la proporción Labio y diente Queda espectacular Como dermatóloga Sabes que Puedes hacer tratamiento Cosmetológico Bonitísimo Pero si la relación Labio-diente Está inadecuada Hay algo que llama la atención Porque hay dos elementos Cosméticos Que demandan Estética El primero son los ojos Y línea de expresión Y después Labio y diente Porque son los elementos Que se mueven Entonces dentro de ese contexto Siempre pregonizamos Hacer una ontología Altamente cosmética Y moderna Como esto Fíjense esta imagen La paciente se ríe Va por un proceso De botox Va por un proceso De Material de feller Material de relleno Todo Pero miren cuando se ríe En la imagen superior Que no se le ve En los dientes Ahora cuando Hacemos un procedimiento Llamina o lente De contacto cerámico Que es totalmente Recomendable Dentro de los Dentro de las indicaciones La paciente Cambia su Estética Doctor Y ya hablando Hablando un poquito De ortodoncia Que es la parte De ya que los pacientes Pueden conocer Como los breakers Los breakers Tu sabes que a veces Hacen extracciones A la persona Varias Entonces los dientes Cambian de lugar Entonces usted puede Restaurar esa función En base de un movimiento De un diente De un lugar a otro De repente Tiene una función Que ocupaba otro lugar Pero lo movemos Se puede restaurar eso Porque muchas personas Tienen los dientes Preciosos Pero perdieron La masticación Ahí es que está Esa es una excelente pregunta A mi me gustaría Que algún día A un paciente Le preguntara Un ortodoncista Lo siguiente Doctor Volvemos al punto cero De origen Doctor yo no nací Con alambre en la boca Como usted me va a poner Un retenedor de por vida Por favor Si doctor O sea Ya ahí hay una Ahí hay un tema Por Dios Es diferente Es diferente A cardiología Por decir algo Tengo una arteria O un vaso importante Cerrado O obstruido Tengo que poner Un stem Para abrirlo Bueno Tiene lógica Porque si está cerrado Tengo que buscar Un dispositivo Mecánico Biocompatible Para abrirte Pero con los alambres No pasa así ¿Qué pasa con la ortodoncia? Para que usted entienda Algo simple Antes de usted Extraer el diente en boca Usted debe de montar Los casos En articuladores especiales Con axiografía Se llama el diagnóstico Extraer los dientes En el modelo Y hacer una Proyección De cómo va a quedar El caso Porque si no Se le va a devolver Va a tener Residiva Y usted va a tener Que usar el retenedor Si quita el retenedor Entonces va a tener Inconveniente Entonces estas imágenes Por ejemplo Me definen a mí Que sin ortodoncia Aunque los dientes Estén torcidos Yo puedo tener Tener una mejor función Sin alambre en boca No estoy diciendo Que no sea importante Es diagnóstico Todo Y que hay indicaciones Para todo Yo siempre he dicho Que todo lo que se dice Antes del tratamiento Es diagnóstico Todo lo que se dice Después es excusa Entonces hay que valorar Bien los casos Pero mi visión es Si hacemos ortodoncia Vamos a mover los dientes En función De quien va a ajustarte La boca Al final del tratamiento Porque si no Los dientes vuelven Y se van a abrir Entonces la neurología Masticatoria Cuando se hace ortodoncia Moviendo los dientes Y se olvida El músculo y el cerebro Otra vez el diente Se va a abrir Y eso lo vemos En la consulta A diario Vemos en la consulta A diario Esa recidiva Y problemas De osteofitos Articular Porque es tanta La presión que hace Que daña la articulación Y la cápsula Que es Lo que protege El colchón Para que los amigos Televidentes nos entiendan Es el colchón Que conecta Su cavidad glenoidea Con el huesito Llamado cóndilo Ese colchón Se desplaza Y comienza el famoso Doctor Comiendo en un restaurante Me suena Exactamente Por las fuerzas Y por las interferencias Masticatorias Bien Doctor Como yo soy radiólogo En los míos imágenes A mí me gustaría saber Porque probablemente Nosotros veamos Defectos Que se producen Por el vicio De la masticación En este caso Pero hay una forma De como nosotros Podemos valorar eso Por imágenes médicas Usted me va a contestar Esa pregunta Después que regresemos De esta pausa comercial Está recibiendo en su hogar La señal de nuestra programación médica Cargada de orientación Amenidad Y consejos prácticos Con su llamada Y participación Construiremos Una comunicación Más dinámica E interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas A la Carta Centro de diagnóstico Centro de diagnóstico Por imágenes clínicas Sediclin Sonografía especializada Doppler Color Rayos X Y laboratorio automatizado Fisiatría Y medicina del dolor Además Psicología clínica infantil Y de pareja Sediclin acciona Bajo la dirección clínica Del doctor Manasés Peña Estamos ubicados En la calle Cuba Esquina Las Carreras Edificio número 28 Con el teléfono 829 582 3535 Sediclin Más que imágenes Diagnósticos Para la vida Saca lo peso Que hay dentro de ti Decide rebajar Hoy con las gotas De HCG Y azote La forma más natural Y sin complicaciones Para rebajar Llama ahora mismo Al 809-879-5878 Resultados Garantizados Escuela de Radiología del Norte Te invita a la sexta conferencia De tecnología radiológica Domingo 8 de noviembre A las 9 de la mañana En el auditorium Del Centro Regional Universitario De Santiago Cursa UAS Con los temas Medios de contraste hidrosoluble Su efecto nefrotóxico Derechos y deberes De los usuarios Consignado en la Ley de Seguridad Social 87-01 Con los expositores Doctor Maracés Peña Vélez Médico, radiólogo Y profesor José Durán Técnico de la Vida Sexta conferencia De tecnología radiológica Dirigida a enfermeras Médicos radiólogos Tecnólogos Y estudiantes de medicina Colaboración 300 pesos Más información 809-582-7033 Extensión 4243 El curso incluye Certificado de Participación Material de Apoyo Y Refrigerio Con el auspicio De Cediclin Baldón Y materiales médicos castables Nelson Genao Compañía El microtransplante capilar Es un procedimiento quirúrgico De muy bajo riesgo El cual consiste en realizar Una redistribución Artística y sistemática De las unidades Foliculares Del propio cuero cabelludo Del paciente Estas se extraen De la zona donante A través de una De las siguientes técnicas La técnica de la tira Donde se extrae Una zona de la piel Del paciente Y luego se sutura Quedando una herida Casi interceptible Y la otra técnica Se realiza Con un extractor De unidades foliculares Sin tener la necesidad De realizarle Una herida Al paciente Observándose En el post quirúrgico Sin cicatriz Estas unidades Luego son implantadas En la zona receptora Para la solución De tus problemas Dermatológicos Y estéticos Brindamos Un servicio De alta calidad Y con humanismo La doctora Alexandra Espinal Médica dermatóloga Esteticista Y cirujana capilar Brinda sus servicios De lunes a viernes En horarios de la tarde En la suite 504 En el hospital Metropolitano de Santiago Usted puede encontrar Los servicios Del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz Urólogo Tercera planta Del edificio profesional Instituto Materno Infantil Y especialidades En la suite 305 Donde le ofrecemos Un servicio especializado Con calidad Y humanismo Tratamos enfermedades renales La vía urinaria De la próstata Trastornos de la erección Y fertilidad masculina Realizamos además procedimientos Endourológicos Consultorio del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz Urólogo Teléfono 809-581-4445 Extensión 5308 De lunes a viernes En horario de la mañana Y de la tarde Aceptamos Todos los seguros médicos Consultorio Doctor Miguel Adonis Mejía Díaz Urólogo Está recibiendo en su hogar La señal de nuestra programación médica Cargada de orientación Amenidad Y consejos prácticos Con su llamada y participación Construiremos una comunicación más dinámica e interactiva Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta Amigos televidentes Estamos de nuevo en el plato fuerte de la noche Y hoy estamos comenzando con el doctor Miguel Asenjo Estamos hablando de neuromasticación Doctor hay forma por imágenes de uno ver Si uno está masticando bien ¿Se puede ver eso por imágenes? Es muy buena pregunta Mire En Perseo Usted no puede ver la parte del órgano dentario Al menos que no haga una tomografía Y tenga el entrenamiento de leer la relación Implante Implante Si tiene implante o diente Ligamento periódico del hueso Ahora Como por imágenes Si usted puede detectar la articulación temporomandibular Y es lo siguiente Toda articulación temporomandibular Y es la primera indicación Que tenga un osteofito Es decir Un cambio Una inflamación De ese hueso Un huesito aparte Un huesito aparte Que tiene forma de pico de pato Así describe la literatura Ya hay una degeneración El debe de ser ovoidal Redondo Si tiene esa sensación de pico de pato Ahí hay un problema Que muy probablemente sea Pérdida de diente Prótesis mal hecha O prótesis plana Dientes posteriores planos Con amargamas Con dientes posteriores totalmente llanos No trituran el alimento de forma vertical Y entonces Da más sacrificio A la articulación Paciente con dientes Como esta imagen Paciente con cario En los dientes de adelante Con desgastes importantes Con restauraciones o coronas metálicas Siempre digo Por favor Quitemos los metales de la boca Porque nadie nace con metal en boca Y el metal es un elemento Que libera muchísimos radicales libres Sobre todo el níquel Aunque sea de oro Aunque sea de oro Aunque sea de oro El único metal que no libera ese radical per se Es el titanio Por eso una cirugía ortopédica Por decir algo Son Es Material de De titanio Así son los implantes Situaciones como esta Que usted ve que el paciente se ritiene metales Dientes negros Sonrisa invertida Cuando usted cambia esto Y ajusta que la otra imagen Y ve esa composición Entre altura y anchura Y labio Realmente cambia Este es un caso Ya finalmente con este mismo Este caso es interesante Fíjense arriba La imagen de arriba del rostro La paciente riéndose Y la imagen de abajo La paciente pasó Por un cambio Espectacular Después de Ocho meses De tratamiento De neuromasticación Donde hicimos la boca entera Fíjense que las pupilas Arriba Por más que ella se ría Está triste Porque es que hay una Contracción muscular Facial de todo Sin ir al dermatólogo Por eso digo Es fisiología Y después Dientes Y la dermatología Es por eso Hay que trabajar la piezo Que en conjunto Doctor Pero usted le hizo Una cirugía plástica Ahí a la sonrisa Sabes que Espectacular Espectacular Bueno sí La paciente me refleja eso Y yo mismo me sorprendo Porque sabes que Cuando trabajas en la clínica Ustedes se enfocan Pero después Cuando termina el caso Que lo ve De lejos y cebolla Pero fue un cambio Fuera de serie Porque el sistema Cuando usted lo educa Otra forma Es cuando yo le quito La droga masticatoria Que son los traumas Y la enfermedad El mismo sistema Se recupera fantásticamente Doctor Y el blanqueamiento dental Porque eso está muy de moda Se lo ofrecen mucho a uno Algunos dicen que hace daño Que no es efectivo Que eso degrada Lo que es el esmalte dentario Así que ¿Qué se nos puede decir De blanqueamiento dental? Mire Hay dos panoramas Este es el panorama Mercadológico Que dice que el blanqueamiento Funciona para todo Hasta en los Usted va de crucero Y en los cruceros Hasta los vende Van a los supermercados Estados Unidos Y farmacia Y los compra Hasta en los malls Hay un staff Que se monta Todo un set Y usted pasa Y le vende Blanqueamiento dentario En los spa También Señores El blanqueamiento Primero El diente no nació blanco El diente una degradación De amarillo El va a un diente De lecho de silbo Porque tiene poca dentina Y aparece más esmalte Pero ya cuando usted Tiene los dientes Permanentes El diente una degradación De amarillo Entonces el blanqueamiento Con superóxido Tanto de carbamida Como de hidrógeno Lo que hace es Que desnaturaliza Que degrada Ese amarillo Y le da un poco Más de brillo Pero ese amarillo No dura un año O seis meses Entonces ahí viene La excusa Bueno Yo le voy a hacer El blanqueamiento Usted va a mejorar Si Pero cada seis meses Hay que hacer un retoque Ok Cada seis meses Usted va a colocar Peroxido en su boca Eso como el cabello Entonces Así mismo Pero el peroxido Eso es como agua Así de nada Como el cabello Peroxido y carbamida A una alta más concentración Y peroxido de hidrógeno A una alta concentración Con una luz Entonces los cambios Biológicos De la pulpa No salen en internet Porque ahí el mercado Industrial lo controla Ok Si usted quiere ¿Cuál es el procedimiento Así que yo recomiendo Que da más sostenibilidad? Esa palabra me encanta Porque lo sostenible es Te atiende un órgano Y te le doy estabilidad Mínimo para los próximos Diez años Ontología de década Mínimo Ese debe ser el concepto Lente de contacto cerámico ¿Qué es esto? Usted tiene sus dientes amarillos En mala posición No le de química Con peróxido Desgaste Desgasta Un poco Sin anestesia La parte vestibular O frontal Del diente Y se coloca Una lámina Cerámica De 0.5 micra Y se pega En cada diente Y esto No cambia de color Esto no degastó Su diente Y da armonía Total Ese es el tratamiento Cosmetológico En cerámica No en resina compuesta Porque la resina compuesta Es un polímero Y los polímeros plásticos Se degradan Entonces blanqueamiento Hay que tener Muy buen diagnóstico Pero no es una Ontología sostenible A mi entender Doctor La hoja de salvia Que usan en los campos Para frotarse los dientes Que usaban nuestros mismos Para blanquear ¿Eso no funciona tampoco? Tentativamente sí ¿Funciona? Tentativamente sí Hay pastas dentales Que tienen esos componentes ¿Hoja de salvia? Sí, tentativamente sí Pero va a estar de la mano De su factor genético Y de sus hábitos de alimentación Doctor Tenemos que traer al doctor Porque hay muchas cosas Que nos quedaron para hablar ¿No quedaron? Ontología robótica Nos faltó Doctor Nosotros queremos que usted Nos diga dónde usted está Y dónde las personas Pueden ir a obtener su servicio Y si tienen Reciben las ARS Y los seguros cubren Así es Nuestro centro se llama Denti Salud Y es un centro Que yo le llamo Un centro de sacerdocio Dontológico Porque tanto mi esposa Y todo el equipo Y familia es dentista Y sí aceptamos la ARS Tenemos seis seguros Que tenemos ARS monumental Pali, humano Cenaz Cenaz estamos en trámite Pero todavía no Y él está en la calle Sánchez Número 78 Entre Veler y El Sol Calle Sánchez Número 78 Entre Veler y El Sol Denti Salud Y los teléfonos Con mucho gusto Los podemos atender Es el 809-226-3494 Muchísimas gracias a todos Y realmente también Importante aclarar también Que hay una oferta Y es que se están realizando Todo lo que es La limpieza de los dientes De manera gratuita Los pacientes Tienen seguros médicos Tienen que presentar su seguro Y no se lo va a cobrar diferencia Así que aprovechen esta oportunidad Y así también les permite Conocer el centro del doctor Y si tienen alguna necesidad Pueden solicitar sus servicios Bien amigos televidentes Hemos llegado al final De Soluciones Médicas El próximo domingo Vamos a estar de nuevo Con ustedes Para llegarles Un programa interesante Gracias a todos Por la atención dispensada Pasen todos Feliz resto de la noche Por hoy Concluimos nuestra misión De orientación Y cultura médica Como profesionales Estamos satisfechos Por la labor cumplida El domingo próximo Nos encontraremos En otra emisión De nuestro programa Soluciones Médicas Buenas noches Telecontacto Canal 57